Los años del mudo, la vida en el Berlín dividido. 1961, a principios de año. Berlín Oeste es una isla en medio de la República Democrática Alemana. El escaparate del mundo libre, del capitalismo. El objetivo de muchos fugitivos del Este. Berlín Oeste. Libertad política, estado del bienestar. Berlín Este. Gobierno del Partido Socialista Unificado, SED, en cooperación con los ocupantes soviéticos. Dos sistemas, dos divisas, una ciudad. Miles de personas abandonan la RDA. Es una catástrofe. El país se desangra. Es verano. Los ciudadanos se divierten en la primera fiesta popular germano estadounidense. Pero el ambiente se altera ante los rumores de que Berlín Este quiere cerrar las fronteras. El jefe de estado de la RDA, Walter Ulbricht, los tranquiliza. No tengo conocimiento de que exista ese propósito. Los obreros están ocupados en la construcción de viviendas. Y ahí es donde se está utilizando la mano de obra. Nadie tiene la intención de construir un muro. Nadie tiene la intención, pero los planos existen. Los berlineses del este y del oeste disfrutan del verano. Toman el sol y buscan ofertas. Todo parece normal. Nadie sospecha lo que se cierne sobre ellos. El 13 de agosto de 1961 comienza la construcción del muro. La policía de fronteras y el ejército cierran la frontera, colocan alambre de espino, levantan barricadas, incan postes de hormigón. La separación entre el este y el oeste se consolida. Los berlineses observan perplejos desde ambos lados. Están paralizados. El alambre de espino y las barricadas dividen la ciudad y separan familias. Los berlineses empiezan a comprender lo que implica en sus vidas. Los aliados occidentales observan, pero no intervienen, pues el muro no recorta su poder ni sus zonas de ocupación. Sin embargo, los berlineses del oeste se sienten encerrados. El alcalde Willy Brandt está horrorizado. Lo que se está construyendo en el centro de Berlín no es ningún tipo de frontera internacional, sino el muro de un campo de concentración. 27 de octubre. Duero al sol en Friedrichstrasse. Confrontación en el Checkpoint Charlie. Los tanques estadounidenses y soviéticos se acercan a la frontera. La policía del pueblo ha detenido y registrado a unos soldados americanos en Berlín Este una infracción clara. Los estadounidenses y los británicos no quieren tolerarlo y la escalada militar parece posible. El mundo contiene la respiración. Tras 16 horas, todos los tanques se retiran. Ambas potencias se sienten vencedoras. 1962. Más de 20 personas han muerto ya intentando huir al oeste. En el aniversario de la construcción del muro a las 12, los berlineses occidentales lo dejan todo y durante tres minutos recuerdan en silencio a los muertos. Después protestan a bocinazos. Días más tarde, el 17 de agosto, la estudiante de Berlín Oeste, Margit Hoshimi, celebra su cumpleaños cerca del Checkpoint Charlie y contempla cómo Peter Fechter, un berlinés oriental, es abatido cuando intentaba huir. Yace gravemente herido en la franja de la muerte. Margit es testigo de su lenta agonía. Fue traumático para todos nosotros. Un verdadero horror. Vimos a aquel hombre y oímos sus gritos pidiendo ayuda. Al principio era un grito de socorro normal. Se hizo más intenso y después más silencioso cada vez. Como si fuera la vida, lo que huía de aquel cuerpo fue horroroso. Verdaderamente horroroso. Nadie se atreve a ayudar a los moribundos. Ni los americanos, ni la policía de Berlín Oeste, ni los guardias de la RDA. Una hora más tarde recogen el cuerpo sin vida. Las imágenes dan la vuelta al mundo y se convierten en un símbolo de la inhumana división forzosa de Berlín. Verano de 1963. Dos años después de la construcción del muro, John Fitzgerald Kennedy, mensajero de la esperanza, visita el oeste de la ciudad. Los berlineses han tenido que esperar mucho tiempo. El entusiasmo por la visita del presidente americano es enorme y el recibimiento increíble. Su recorrido por una ciudad cercada, en un vehículo descubierto, es un paseo triunfal. Un millón de personas lo ovacionan y, entre ellas, Heidlum Kote, de 20 años. Lleva días esperando la visita. Era un hombre increíble. De verdad, un gran hombre y una gran persona. Y vino a vernos a nosotros, a los berlineses, y nos dijo que todo el mundo estaba con nosotros. Fue una sensación apasionante. Cientos de miles de berlineses occidentales se reúnen ante el ayuntamiento de Schoeneberg para escuchar el discurso. La gente espera un signo claro de la protección americana. Sus palabras liberan a los berlineses de muchos de sus miedos y se convierten en leyenda. Por eso, como hombre libre, es para mí un orgullo decir yo soy berlinés. Entonces el pueblo rugió. Estoy segura de que se oyó hasta en el distrito de Pankow. Fue increíble, una experiencia que ninguno de los presentes olvidamos. En diciembre, el muro se vuelve un poco más permeable, al menos para los occidentales. Los permisos de paso permiten, por primera vez, visitar a los familiares del otro lado. Cientos de miles de berlineses occidentales quieren cruzar y hacen cola durante horas y a pesar del frío ante la agencia emisora. El 19 de diciembre se abre por primera vez una pequeña grieta en el muro. Solo durante unos días y solo para occidentales. Un reencuentro tras más de dos años. Un arrebato de euforia. Berlín Este y Berlín Oeste se abrazan. Mientras, se siguen dinamitando las viviendas próximas al muro. Para los dirigentes de la RDA están demasiado cerca de la frontera. Los edificios van dejando espacio para la franja de la muerte y para nuevas instalaciones fronterizas. La huida a través del muro es cada vez más difícil. Octubre. Una fuga espectacular. Unos estudiantes de Berlín Oeste excavan un túnel en la Barnauerstrasse para llegar a Berlín Este. El túnel mide 145 metros de largo y está a 12 metros bajo tierra. Fue el más largo, profundo y exitoso de los túneles construidos. 57 personas consiguieron huir del este al oeste. La construcción duró medio año. Entre sus autores está el estudiante de derecho Peter Schoenberg. La motivación es su indignación por la construcción del muro y la solidaridad con los habitantes del este. Poder llegar del este al oeste en un par de minutos causaba una alegría que ni los fugitivos ni quienes les ayudamos éramos capaces de expresar. Algunos fugitivos creían que no habían llegado todavía al oeste, sino que tal vez la Stasi los había detenido. Había lágrimas de alegría. Un llanto liberador. Pero el túnel es descubierto. Se produce un tiroteo entre la policía de frontera de la RDA y los constructores. El soldado Egon Schultz muere tras el impacto de una bala perdida. En Berlín Este, el fallecido es considerado un mártir. El gobierno del SED utiliza el trágico desenlace como propaganda. El gobierno del este oculta durante décadas que Egon Schultz había muerto por la bala perdida de un compañero. Peter Schulenburg y sus compañeros lo descubrieron en los archivos del Stasi tras la caída de la RDA. Se inaugura el Europa Center en la Breitscheidplatz, un nuevo símbolo de Berlín Oeste, el escaparate del occidente dorado. Con sus 86 metros de altura, es por entonces el edificio más alto de la ciudad. El orgullo de la sociedad de consumo, docenas de tiendas y restaurantes de sabor internacional. Y además, se ve desde el este. Pocos días más tarde, unos cazas atraviesan el cielo de Berlín. Mis soviéticos sobrevuelan la ciudad a baja altura. Muchos cristales se rompen, también en el Europa Center. El motivo de la amenaza soviética es una sesión parlamentaria celebrada en Berlín Oeste. Para la RDA, es una infracción del tratado sobre Berlín. Berlín Oeste no pertenece a la República Federal. Berlín Este bloquea entonces, durante horas, varios pasos fronterizos, ocasionando graves retenciones. ¿Cuánto tiempo llevan de viaje? Llevamos aquí 15 horas. Tanto tiempo que ya he perdido la cuenta. La sesión se celebra según lo previsto, a pesar de los esfuerzos por impedirla. El derecho del Parlamento Federal a reunirse en Berlín es inviolable. Los aliados occidentales no comparten esta opinión. Para evitar confrontaciones, prohíben que el Parlamento vuelva a reunirse en Berlín Oeste. 2 de junio. Berlín Oeste extiende la alfombra roja para el Sa de Persia. Para el monarca y su esposa Faradiva, se utiliza el máximo nivel de seguridad. Hubo protestas estudiantiles, no solo contra la ley de emergencia y la guerra de Vietnam, sino contra todas las dictaduras. Estuviesen en Grecia o en Irán. En el ayuntamiento de Schöneberg, el Sa se dispone a estampar su firma en el libro de oro de la ciudad, mientras en la calle, un colo de voces lo acusa de asesino. Y un grupo de iraníes ataca con tablones a los manifestantes. La policía de Berlín Oeste tarda en intervenir para impedir la agresión. Por la tarde, el Sa acude a la ópera para ver la flauta mágica de Mozart. Es insultado de nuevo. La policía recibe la orden de expulsar a los manifestantes permitiendo usar la porra. Hacia las ocho y media se huye un disparo. El sargento Karl Heinz Curras ha derribado a un estudiante. El joven se llama Beno Onesorg. Los esfuerzos por salvarlo son inútiles y muere esa misma noche. Tras la muerte de Onesorg, muchos estudiantes salen a la calle y el movimiento de protesta se radicaliza. El famoso 1968 empezó el 2 de junio de 1967. El cadáver de Onesorg viaja a Estamburgo acompañado por más de 15.000 personas. 1968. La avenida Curfus-Tendam acoge manifestaciones contra la guerra de Vietnam, la editorial Springer, la dictadura griega, los tanques en Praga, las leyes de emergencia. El 17 de febrero, durante una protesta contra la guerra de Vietnam, el centro de Berlín Oeste vuelve a ser el escenario de un enfrentamiento. Algunos berlineses mayores, marcados por el aislamiento de la ciudad y el apoyo de Kennedy, quieren impedir que esos jóvenes y sus ídolos mancillen su fidelidad a los Estados Unidos. Rudy Duschke era el rostro más famoso de la llamada oposición extraparlamentaria. El descontento con los considerados alborotadores y pendencieros se dirige sobre todo contra él. El 11 de abril recibe un disparo que lo hiere gravemente. El agresor llevaba un artículo del periódico ultraderechista Deutsche National Zeitung, titulado Detengamos a Duschke o habrá una guerra civil. Por la tarde, una manifestación de unas 3.000 personas llega a la sede de la editorial Springer. Se lanzan piedras y la situación se complica cuando un grupo rompe el cordón policial e intenta alcanzar el edificio. Pretenden asaltar la redacción. Consiguen asaltar el edificio y destrozan e incendian varios vehículos para impedir la distribución de los periódicos de Springer. La policía recupera el control de la situación con gran esfuerzo. Al día siguiente, la sede de Springer aparece rodeada de alambre de Espino. El enfrentamiento entre la sociedad de Alemania Occidental y su juventud rebelde se intensifica. 1970, nace la RAF, facción del Ejército Rojo. Horst Mahler y Ulrike Meinhof organizaron la huida del presidiario Andreas Bader. El izquierdista radical Bader, que cumple condena en Berlín Oeste, es visitado por la periodista Ulrike Meinhof, que se dispone a escribir un libro a medias con él. Su abogado Horst Mahler organiza una reunión fuera de la penitenciaría. Según los informes, los secuestradores lanzaron gas lacrimógeno por la puerta de la facultad, obligaron a los trabajadores a apartarse y liberaron a Bader utilizando armas de fuego. La liberación de Bader ha sido un éxito de la RAF. La conocida periodista de izquierda, Ulrike Meinhof, pasa a la clandestinidad mientras el abogado Horst Mahler cambia de bando en varias ocasiones. El grupo viaja a Beirut con pasaportes falsos desde el aeropuerto de Schoenefeld, en Berlín Este. Los agentes de frontera orientales se dieron cuenta de la falsificación, pero no actuaron, ayudándoles a huir. El 29 de septiembre de 1970, la RAF realiza un ataque sorpresa triple. Asaltantes enmascarados atacan a la vez tres bancos de la ciudad. La policía encontró una bolsa de papel con abrigos, chaquetas y máscaras hechas con gorros de lana. El abogado Horst Mahler fue detenido. Otros miembros de la RAF consiguieron huir. Por primera vez, el terrorismo es una amenaza internacional. 1971. Muchas novedades al este. Casi diez años tras la construcción del muro. Comienza una nueva era. Primavera en el Comité Central.